Recibió un castigo de un año sin poder trabajar en ningún estadio de... ¿Te metiste en la cancha o qué? Mira, el problema fue este, ¿te tires que es a campeón? Contra Monterrey, sí. Contra Monterrey, el 10 de diciembre del 2017. Se brinca un aficionado, el de la barra, bueno, un barrista, que yo lo ubicaba así de vista. Pues se traía una playera que decía campeón en tu puta cancha. ¿Jonathan Yanes? Sí, el Yanes, sí. ¿Jonathan Yanes? Este, le toman esa foto, yo no tomé esa foto, güey. O sea, todo mundo piensa que yo tomé la foto esa con la playera de campeón en tu puta cancha. Yo no tomé esa foto, güey. Yo le tomé otra foto con la playera blanca de Tigres campeón. Se acerca Yanes, me saluda. Yo ya había acabado de jalar, güey. Yo estaba en la banca de Tigres, de hecho, jalando. Este, se acerca, me saluda y luego, ¡Ah, chinga, qué pedo, güey! ¿Qué ves aquí? El güey estaba así, no, me brinqué, tómame una foto. Y le dije, te la voy a tomar con mi cel, güey, para pasártela más rápido, porque qué guay, tomártela con la cama, para la que lo quieres, güey, la neta, güey. Sí, güey. O sea, no le dije eso, pero le dije, me va más fácil con el cel. Con el celular, pues sí. Y lo pum, el vato ya se pone así, lo pum, le tomo la foto, y lo bueno, sobres, güey, chido, bye. Ya, pum, sigo jalando. Lunes, me hablan de México, me hablan de la agencia para la que trabajaba, que era Imago 7, que era la de la federación. Me habla el dueño de la agencia, fotógrafo también. Me dice, ¿de qué, güey? ¿Qué pasó, güey? Lo que pasó, ¿de qué? No, güey, es que te están acusando que tú hiciste cosas y la madre, lo que hice, güey. No, es que se brincó uno de tires y que traía esto. Le dije, güey, pues si lo conozco, güey, ni modo de no conocerlo, pues sí le tomé lo... No, ¿qué es esto? No, es que puedo haber pedo. No, ya está, y luego... Y luego ya resultó ser que... Rayados a mí me acusó que yo le había regalado esa playera blanca, o sea, se inventó una serie de mentiras, güey, que la neta ya me da hueva hablar de eso, pero la neta, yo puedo... ¿A qué cámara estoy, güey? Acá, en la red. Yo puedo voltear a ver, güey, a cualquiera de rayados a los ojos y decirles, güey, que yo no hice absolutamente nada, güey. Y X, güey, o sea, me banqué el castigo, está bien. O sea, yo la neta me sentí pisoteado, porque pues, ¿qué haces, güey? Nada, güey. O sea, nada más salió el comunicado y ya, güey. O sea, me quedé un año sin jalar, aunque, para bien o para mal, pues me hice un poco viral. A partir de ahí me hice más conocido. Y a partir de ahí la gente me empezó a comprar más fotos, güey. Y a partir de ahí, con ganancias de las fotos, yo me compré una cámara, güey. O sea, a tal grado de ese, güey. ¡Gracias!